Ya ha pasado un año y todavía te extraño cuando escucho tu nombre Quiero estar bien pero yo no me engaño Sé que tal vez ni te acuerdes tú de mí Pero vivo aferrado a este amor desde que no te vi Y si aún estoy enamorado y me ven mal Me dicen que cada día estoy más delgado No estás a mi lado y eso me mata Tengo en mi cuarto un baúl lleno y repleto de nuestras cartas Y me haces falta, te lo juro por mi vida Si es que le puedo llamar, si mi alma ahora es una ruina Y cuido las reliquias de tus besos El aroma de tu pelo y la sombra de tu cuerpo Tengo por estar otra vez contigo Sabes que prometo que nunca nunca habrá en mi mente otra mujer Ven, que mi corazón tiene tu nombre Esto es para ti, todo mi amor en este sobre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!